¿Y mi padre? Eh, eh, creo que traí... ¡Vayan por las armas! ¡Ármense! ¡Ya vámonos! ¡Ámrenos! ¿Tenemos armas alienígenas? Señor, le pido que quite el seguro No se preocupen por mí Obtengan todas las respuestas que puedan ¡No, no! ¿Cómo fue que pudo entrar? ¡Muchas! ¡Es muy peligroso! ¡Sáquenlo, por favor! ¿Desactivaron eso? ¿Nos escuchas? ¡Ella ha llegado! ¿Qué es lo que ella quiere? ¡Su planeta! ¿Ella quién es? ¡Ella! ¡Muchas! ¡Qué! ¡Lo ahoga! ¡Hagan algo! ¡A un lado! ¡Másenlo! ¡Muchas! ¡Gracias! Unos de los extraterrestres más extraños, grotescos, aterradores y muy interesantes que hemos podido ver en el cine de la ciencia ficción moderna son los Harvesters, también conocidos como los Cosechadores, los cuales aparecen en la entretenida, icónica y memorable película de 1996 titulada Día de la Independencia, también conocida por su nombre en inglés como Independence Day. Del director Ronald Emmerich, asimismo estas criaturas aparecen en la secuela del 2016, estos extraterrestres son unos seres malévolos que busca el invadir a los diferentes planetas para absorber y consumir la energía de los núcleos de los planetas y es por eso que para llevar a cabo estos planes generalmente acaban con todos sus habitantes y con todos aquellos que se resisten a la invasión. Además de todo esto, los Harvesters son unas criaturas con una fisiología muy extraña, ya que se ven como unos alienígenas viscosos, los cuales generalmente usan un biotraje o un exotraje especial para operar sus diferentes aparatos y para atacar a sus víctimas. Es debido a lo memorable y genial que es la primera película donde aparecen, su interesante y vasta mitología y el hecho de que tienen un aspecto físico muy escalofriante e icónico que los Harvesters o Cosechadores son considerados por muchos de los fans de los géneros de la ciencia ficción y el horror como unos de los mejores alienígenas modernos. Es por eso que en este video les explicaré detalladamente la historia y lo que sabemos de los orígenes de los Harvesters, luego les hablaré sobre su apariencia física, lo que sabemos de su personalidad y comportamiento y sus increíbles habilidades y debilidades conocidas. Los Harvesters o Cosechadores son una raza de alienígenas muy inteligentes y tecnológicamente muy avanzados. Ellos son una raza extraterrestre que funciona como una mente colmena. Esta raza de criaturas son una gran amenaza, ya que buscan el cosechar los núcleos derretidos de los planetas para así llenar o abastecer de combustible a sus naves y para mejorar a través de esto su tecnología, sin importarles la extinción de otras razas de seres vivos que habitan los planetas. Desde un pasado remoto, los Harvesters presentaronse una gran amenaza para el universo en general. Su civilización entera invadía planetas, eliminando toda la vida nativa de estos y cosechaban o recolectaban todos los recursos naturales de estos lugares. Uno de los planetas que invadieron era el planeta habitado por una civilización de seres sensibles y sentientes muy avanzados, a los cuales casi llevaron a la extinción. Estos seres se ven físicamente como una especie de esferas robóticas, el único superviviente de la especie, junto a los supervivientes de otros planetas, que fueron atacados por los Harvesters. Y es así que todos estos formaron un tipo de alianza, llamada la coalición, para oponerse a los cosechadores. Por miles de años, los Harvesters han estado en guerra en contra de la coalición, y estos no podían localizar el planeta de origen de su oposición. Debido a esto, los Harvesters intentaron cazar y acabar con esa especie de inteligencia artificial, conocida como la esfera, para así conseguir la información de sus enemigos. También querían acabarlos, ya que esta raza inteligente tenía la tecnología para matar a los Harvesters, y para acabar con todos ellos. Los cosechadores tuvieron contacto con la humanidad en el año de 1967, cuando una de sus naves chocó en Nuevo México, específicamente en un rancho a las afueras de Roswell. Mucho tiempo después, podemos ver que los Harvesters intentan conquistar el planeta Tierra, y esto lo vemos durante la primera y la segunda película de Día de la Independencia. Los Harvesters son criaturas naturalmente territoriales y nómadas. Estos pueden construir grandes y tecnológicamente avanzadas naves espaciales, las cuales son capaces de mantener y llevar a toda su civilización. Estos utilizan a las naves para exterminar a la población de miles de planetas, y para recolectar todos los recursos naturales, hasta que el planeta se quede vacío. Los cosechadores no intentan llegar a un acuerdo con la población nativa del planeta, y nunca intentan el coexistir con esta. Simplemente prefieren eliminar a toda la vida y resistencia que se ponga en su camino. Los Harvesters, aunque físicamente se ven como los insectos de la Tierra, estos no son en realidad insectos, pero sí tienen una estructura eusocial muy avanzada. Esto complementa la descripción que Thomas Whitmore da sobre estos extraterrestres, cuando los compara con langostas en la primera película. Estas criaturas, como lo mencioné al inicio del video, poseen una mente colmena, y una estructura con diferentes castas, como algunas especies de insectos. Inclusive son liderados por reinas, quienes comandan con mano de hierro a la especie. Los Harvesters poseen diferentes y varios tipos de clasificaciones. Cada biotraje que tienen está diseñado para una diferente tarea específica. Probablemente debido a su fisiología, los Harvesters dependen de utilizar trajes biomecánicos especiales la mayor parte del tiempo. Aunque en la guerra de 1996 contra los humanos, algunos de estos alienígenas, que se encontraran a bordo de algunas naves como la nave nodriza, parecía que no tenían puesto ningún tipo de biotraje. Lo que indica que existen diferentes razones específicas para usarlos. Esto puede incluir combate, exposición a atmósferas y entornos diferentes para ellos, y un deseo de mejorar sus capacidades físicas en general. Como mejor destreza al usar los numerosos tentáculos del traje. Parece ser que las reinas de estas criaturas inspiraron el diseño de los biotrajes, ya que podemos ver a una de estas reinas con sus tentáculos antes de que se ponga el biotraje, durante la secuela de Día de la Independencia. Aunque los biotrajes los hacen fuertes y más resistentes, estos alienígenas son naturalmente frágiles. Físicamente no son más resistentes que los humanos, teniendo una tolerancia similar a la de los seres humanos a las condiciones ambientales. Asimismo, estas criaturas son capaces de respirar oxígeno. Son mucho más delgados que los seres humanos con un cuerpo humanoide extraño, cuando no usan sus biotrajes. Son un poco más pequeños que los seres humanos, midiendo entre un metro y un metro treinta centímetros aproximadamente. En general son de un color gris azulado. Tienen dos largos brazos con tres dedos como manos, y poseen dos piernas largas con dos dedos al final de estas también. La parte de atrás y superior de su cabeza está alongada, y es bastante grande y bulbosa. Es aquí donde tienen su cerebro, compartiendo esta similitud anatómica con los seres humanos. Y estos seres poseen dos ojos con unas púpilas muy grandes en sus caras. No poseen bocas ni cuerdas vocales realmente. Es por eso que se comunican utilizando una sofisticada forma de telepatía. Inclusive pueden ejecutar una especie de control mental y poseer a otros seres vivos parcialmente. Esto lo logran al pegar los tentáculos de su traje al cuello de la víctima. Y utilizando las cuerdas vocales de esta, pueden comunicarse con palabras, de una manera muy perturbadora y escalofriante. Y es así que se comunican con especies no telepáticas. En algunas ocasiones los Harvesters son capaces de proyectar pensamientos en otros seres vivos, como visiones. Aunque también pueden matar y lastimar a seres vivos utilizando solamente su telepatía. Una conexión neuronal se puede formar con estos alienígenas si un humano tiene contacto físico con un Harvester o si este ha sufrido de ataques telepáticos. La tecnología de los Harvesters es claramente más avanzada y superior a la de la humanidad y a la de otras razas alienígenas. Los cosechadores han logrado perfeccionar y dominar la construcción y operación de armas de energía, escudos de energía, grandes naves espaciales e inclusive pueden crear agujeros de gusano, para así viajar más rápidamente por el universo. Parece ser que estas criaturas se han truncado en su tecnología, ya que en las últimas décadas no han conseguido ningún tipo de avance. Esto se ha teorizado que ocurrió así debido al éxito que obtuvieron, ya que no necesitaban mejorar más su tecnología porque siempre ganaban, y siempre acababan con todos los planetas que cosechaban. Como el viaje lineal en el universo es algo muy lento, estos utilizan agujeros de gusano para viajar mucho más rápido por la galaxia. Además de la humanidad, otras criaturas han conseguido y adaptado la tecnología de estos seres para usarlas en su contra, lo cual es una gran desventaja para las criaturas. Esta raza alienígena viaja en el espacio en sus naves nodrizas Harvesters, las cuales tienen un diámetro de 5.000 kilómetros aproximadamente. Estas masivas naves son controladas por las reinas, las cuales controlan a toda su colonia, y les ordenan a las naves de reconocimiento a que invadan un planeta. Estas naves son muy grandes midiendo alrededor de 400 kilómetros de diámetro. Estas naves cuentan con 83 naves destructoras de ciudades, que miden alrededor de 25 kilómetros de diámetro. El hecho de que no hayamos visto en la primera película a una nave nodriza de verdad, es porque esta raza alienígena tienen mucha confianza en que tendrán éxito en su invasión. Es por eso que solo en pocas ocasiones, la reina y su nave invaden un planeta. Dentro de las masivas naves de los Harvesters, existen grandes ecosistemas, e inclusive cuentan con plantas que crecen y se desarrollan dentro de la nave. También se ha teorizado que existe un lugar donde guardan y acumulan el agua de los planetas que conquistan. Cuando invaden un planeta, los cosechadores hacen un ataque a gran escala, destruyendo las ciudades más grandes de este. Luego que ya han acabado con la resistencia del planeta, estos proceden a absorber el núcleo del mismo y sus recursos naturales. Todo esto destruirá el planeta y su campo magnético. Es este método el que han aplicado con éxito una y otra vez en la destrucción de miles de planetas. El que no hubiera ninguna nave nodriza en la cercanía de la Tierra durante la invasión de 1996, sugiere que las naves nodrizas aunque guardan a todas las otras naves, estas funcionan como agentes independientes, casi nunca participando de manera directa en la destrucción de los planetas. Lo único que hacen es mandar a sus naves subordinadas a que hagan todo el trabajo ofensivo y a que empiecen la extracción de los recursos. Se ha teorizado que luego ya llegan y absorben el núcleo del planeta, recogiendo a las naves subordinadas en el proceso. Aunque también se piensa que no necesitan desplegar todo su poder, ya que la mayoría de las civilizaciones que invaden son muy inferiores a los Harvesters. En las películas podemos ver dos tipos distintos de trajes, y estos son los biotrajes de los colonizadores y los biotrajes de los soldados. Los de los colonizadores los vimos en la primera película, y miden aproximadamente 3 metros de alto. Por otro lado, los biotrajes de los soldados miden alrededor de 3 metros 60 centímetros de alto. Los trajes de los soldados son más fuertes y grandes, pudiendo resistir mucho daño de las armas de energía, y cuentan también con un escudo que los protege todavía más. Estos soldados tienen un arma de plasma en el traje, la cual les permite atacar a sus víctimas. Por último existe la reina de los cosechadores, quien es la matriarca de la colonia de los Harvesters, y comanda su propia nave. Cada reina controla y comanda su colonia. Son masivas en tamaño, midiendo aproximadamente 45 metros de alto sin su biotraje, y con su biotraje llegan a medir hasta 78 metros de alto. Ellas controlan mentalmente a los Harvesters más pequeños, como a los soldados, y funcionan como la fuerza de voluntad detrás de la colonia. Son muy fuertes, agresivas, violentas y vengativas, con mucha inteligencia, y capaces de utilizar estrategias elaboradas para contraatacar a sus enemigos. Estas reinas sí cuentan con cuerdas vocales y bocas, lo que las diferencia grandemente de sus subordinados. Los trajes de las reinas cuentan con un poderoso escudo de energía, el cual les permite resistir muchos ataques de las armas híbridas de energía que usan sus enemigos. Aunque existen muchas reinas, y cada una tiene su colonia, se dice que existe una reina superior, quien es la líder suprema de toda la especie, y esta se piensa que saldrá en una posible secuela de las películas. También se ha teorizado que esta es la matriarca suprema, y la que comanda las otras reinas. Cuando una reina muere, su nave nodriza, y su flota de soldados, llaman a una horda de otros Harvesters, para que una nueva reina la reemplace. El director Roland Emmerich, comentó que la idea para la película de Día de la Independencia, le llegó exactamente, durante la postproducción de su película de Stargate, a inicios de 1994. Precisamente en estos tiempos, Roland Emmerich había comentado que él realmente no creía en extraterrestres, y aunque le parecía un concepto muy genial, para explorar en las películas de ciencia ficción, él pensaba que realmente no había otras formas de vida avanzada en el universo. Según Emmerich, durante este tiempo, él dio varias entrevistas promocionando su película de Stargate, y en una de estas, un reportero le preguntó de manera honesta y genuina, por qué él había hecho una película de alienígenas, si no creía en ellos. Esta pregunta se quedó con él, y le respondió al reportero y comentó, que a él siempre le había fascinado el concepto de la llegada de extraterrestres a un planeta, ya que según él, de un día para otro, todas las creencias preconcebidas del tema, se romperían en un instante. El hecho de que un día te despiertes, y veas frente a tu casa y tu ciudad, una nave gigantesca que mide muchos kilómetros, es algo muy aterrador, que desde esta entrevista se quedó con él. Por eso Roland le propuso a su amigo y guionista Dean Delvin, sobre la idea de crear una historia que mostrara un ataque extraterrestre a gran escala, lo que los llevó a en solo dos meses, el terminar el primer guión y borrador de la película de Día de la Independencia. Emmerich quería que estos alienígenas fueran muy diferentes, a otros vistos en la ficción, que permanecían ocultos, y llevaban a cabo una invasión en menor escala, ya que él dijo que si existía una raza alienígena demasiado poderosa, que solo querían los recursos de un planeta, realmente se harían notar, y acabarían con todo mostrando su superioridad tecnológica. Por eso los Harvesters llegan de esa manera tan impresionante y exagerada, durante sus invasiones. La película de Día de la Independencia quería al director, que fuera algo impresionante para la época, y quería empujar a los efectos especiales y digitales a otro nivel, para poder mostrar realmente el tamaño y la magnitud de la destrucción de los Harvesters. En cuanto al diseño de los cosechadores, Emmerich contrató al artista conceptual y maestro de los efectos especiales, Patrick Tatopoulos, para que diseñara a las criaturas, con la idea de que creara extraterrestres que se vieran familiares para la gente, pero que también fueran al mismo tiempo completamente originales. Es así que Patrick creó varios conceptos y artes del posible diseño de los cosechadores, y es básicamente a estos diferentes bocetos que a él poco a poco se le ocurre una idea muy interesante. Es así que él propuso el concepto de que los Harvesters fueran alienígenas pequeños y algo frágiles, que usaban unos biotrajes, para hacerse más fuertes imponentes y para poder sobrevivir en cualquier entorno. Esto le fascinó al director Roland Emmerich, y por eso aceptó ese diseño final de los alienígenas. Es gracias a los esfuerzos combinados de los artistas de efectos especiales, de los artistas conceptuales, al buen uso de las miniaturas y efectos prácticos, junto con el CGI o animación por computadora, que esto les dio vida a los escalofriantes y malvados Harvesters, siendo unos de los alienígenas más icónicos del cine de la ciencia ficción moderna, y uno de los más reconocidos de la década de los noventas. Y bueno, esto es toda la información que sabemos sobre los cosechadores o Harvesters, las castas o tipos que hay de estos seres y cuáles son sus reinas. Sinceramente, cuando vi la primera película de niño, a mí me gustó bastante, aunque no lograba entender del todo los biotrajes de estos alienígenas. Creo que el concepto del biotraje es algo muy interesante, que se añade más complejidad a estas criaturas. El diseño de los Harvesters o cosechadores, creo que está muy bien hecho también, y les da ese aspecto de extraterrestre aterrador, sobre todo porque no tienen boca. Algo interesante es que estos alienígenas, tienen mucha confianza en su tecnología, y esto es lo que les permite invadir y acabar con los planetas. Curiosamente, la mayoría de las veces lo consiguen de una manera muy fácil, y es por eso que no utilizan todo su armamento y tecnología, cuando invaden un nuevo planeta. Si aún no has visto las películas del día de la independencia, en verdad te recomiendo la primera, ya que creo que es muy entretenida e interesante. Sin embargo, la secuela no es tan buena, y solo te la recomiendo para pasar el rato. Pero déjame saber tu opinión en los comentarios de abajo. ¿Ya conocías a los Harvesters? ¿Qué te pareció el concepto de sus biotrajes? Y por último, ¿te gustaría ver una tercera parte de estas películas del día de la independencia, donde se explique un poco más de los Harvesters y su cultura como tal, o no te gustaría ver eso? Comenta abajo tu respuesta a estas preguntas, y tu opinión en general acerca de los Harvesters o cosechadores de la franquicia de día de la independencia. Como siempre, muchas gracias por ver este video, en verdad lo aprecio. Si te gustó, déle like y compártelo para apoyar al canal. Y no olvides suscribirte para no perderte ninguno de mis nuevos videos. Hasta el próximo video, este Luis de Wit, me despido.